Bueno, yo creo que hay motivos, claro que hay motivos. Primero porque va a ser muy agradable, o sea, es la expresión. Segundo porque un grupo que como Carajan dirige partituras, en este caso de Pink Floyd, dejamos Bach y cogemos Pink Floyd, son actuales. Es cuestión de cerrar los ojos y quedarte con el entresueño de la imagen y la siluada que pueda haber en el escenario, imaginarte a los cuatro miembros de Pink Floyd y vivirlo como un concierto de Pink Floyd, claro que sí. Es el sitio, es el sitio. En Almiria no hay otro sitio. O sea, el salvante es el sitio para que estuve en Pink Floyd y donde hubieran actuado, hubieran quedado magníficamente Pink Floyd.